Hola que tal, buenas tardes, mi nombre es David Cárcamo, soy el cocinero encargado de turno, mi compañero Marco, somos parte de la cocina del hotel Casandina, Zorritos, ubicado exactamente en el departamento de Tumbes, al norte del Perú. Hoy estamos aquí para presentarles como se prepara el ceviche aquí en el hotel y también en el norte, con la diferencia con lo clásico del ceviche, aquí en el norte solo lleva 5 ingredientes, el pescado que es lo principal, la cebolla, el ají, el culantro y el limón. Se diferencia por los ceviches que se preparan distintivamente en todo el Perú, ¿no es cierto? Para contarles el pescado que vamos a preparar el día de hoy, es un pez dorado, que nos abastecen desde el puerto de negritos aquí al norte de Talara. Hoy en día mi compañero va a ser partícipe de la preparación para mostrarles cómo lo hacemos aquí en el hotel, para que lo puedan degustar. En el hotel Casandina está el restaurante La Plaza, es aquí donde se hace la preparación como lo va a hacer mi compañero Marco. ¿Marco? ¿Sí? Volcamos 180 gramos de pescado cortado en cubos. Sazonamos primero con sal, ¿sí? Para que el pescado vaya tomando sabor desde el principio antes de agregarle los demás ingredientes, lo mezclamos, lo mezclamos, ¿sí? También agregamos culantro y ají limón. El culantro y el ají limón son los que van a aportar, aparte de sabor, van a aportar aroma, características.